Sí, lo importante es que hay una normativa vigente, ¿no es cierto? Que el Ministerio de Economía y Finanzas saca, es cuatro puntos. Por lo tanto, todos los colegios tendrían que basarse en ese monto. Aquel colegio que sobrepase aquello, nosotros vamos a hacer el seguimiento. Para eso, ya estamos desplazados todos los técnicos de la misma manera de la dirección distrital para que así puedan hacer el seguimiento. Si pillamos aquel colegio particular que esté cobrando excesivamente al margen de lo que es la norma, vamos a penalizar. ¿Cuáles son los que tienen para llevar lo mismo en cierre al colegio? No, en primera instancia es el descuento del 10% de todo su haber de ingreso que ingresa al colegio. Segunda instancia, el retiro definitivo de la resolución administrativa. En este caso, la expulsión del colegio.